Hacen hamburguesas también de jabalí, cocodrilo, león, antílope, cebra. Aquí tenemos como variedad de insectos. Lo principal, lo que siempre vienen como a probar, son los alacranes. Tenemos mezcal con un escorpión. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy haremos un recorrido en uno de los mercados más antiguos de la Ciudad de México. Se caracteriza por sus alimentos exóticos. Aquí encontraremos lo que no se pueden imaginar, amigos. Recuerden suscribirse, es muy importante, es gratuito, no cobra nada y nos sirve para las estadísticas de YouTube. ¿De acuerdo? Entonces recuerden, soy su amigo El Vigos y síganme, vamos a dar el rol a ver qué les parece. Este mercado, amigos, está ubicado en la calle Ernesto Pugivet, número 21, en la colonia Centro. Alcaldía Cuauhtémoc, metro cercano, Salto del Agua. Este mercado se remonta en la época colonial, ¿de acuerdo? Más o menos en el año 1855 se inaugura este mercado, pero principalmente se utilizaba como punto de venta para comprar esclavos en esa época. Este en tres mercados, amigos, en el que estamos es el mercado Pugivet, que se caracteriza por comida exótica. El mercado San Juan Arcos de Belén es comida más gourmet. Y hay otro mercado San Juan que es artesanías mexicanas. Miren, amigos, estamos aquí en el local La Madrileña, es el número 267. Pero vénganse, mira, tenemos mezcal con un escorpión. Su precio es de $1,300 pesos. Aquí lo podemos ver, están padres. Y el que no tiene escorpión cuesta $1,000 pesos. Bueno, los precios pueden variar cuando vengan, ¿no? Pero vean esto. Y estos son escorpiones y los chiquitos son alacranes. Aquí tenemos, son cucarachas de, creo que le llaman de Madagascar. También tenemos un poco de insectos más pequeños. Miren, amigos, aquí tenemos el gran cazador. Sí, pero vean, hay una terrántula aquí. Digo, a mí me da como que... Y las cucarachas también, vean. Pero vean en la cartilla. Tenemos carne de cocodrilo, de búfalo, de león, de antílope, de cebra. Sí, aquí está una cabeza de cocodrilo. Espero que se escuche bien el audio porque tenemos a un amigo traductor aquí a un lado. Pero bueno, vean. También este escorpión. Pues estamos aquí en el local de Licaseus con nuestra amiga Fernanda. Oye, Fernanda, ¿nos podrías ayudar en decirnos los nombres de los insectos? Por favor, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, pues aquí tenemos como variedad de insectos. Lo principal, lo que siempre vienen como a probar son los alacranes. Los alacranes, después de ahí, los que más les llama la atención vendrían siendo como los chinicuiles, que son los gusanitos de maguey. Y los gusanos blancos, también son de maguey. Está la tarántula. Tenemos los mayates o escarabajo tornasol. Estos son los únicos que no se comen porque salen del excremento de los animales. Entonces, por eso no se comen. Tenemos arañas de maíz, cocopaches, sat, que es una oruga de maguey. Tenemos saltamontes, escarabajos, tenemos mosquitos de río, periquitos, cien pies. Me comentabas de estas, son como banderilla, ¿cuál es su nombre? Sí, es como una banderilla de, por ejemplo, esta es de cocopacha y esta es de hormiga chicatana. Ambas están cubiertas de chocolate. Tenemos también las paletas de caramelo, de alacrán, araña. Tenemos galletas de chapulín, sal de gusano. ¿Y estos son escorpiones bañados en chocolate? Sí, escorpiones bañados con chocolate. Ahora, ¿ese es un mezcal con tarántula? ¿Ese qué precio tiene? Este te vale $1,500. Es de un agave espadil, viene con la tarántula. Tenemos también con el alacrán o con el esqueleto de la víbora de cascabel. Sí, y también con cien pies. También tenemos lo que es la carne exótica, que es de león, tigre, venado, cocodrilo, jabalí. Tenemos la venta granel de quesos, embutidos, carne. Preparamos tapas y baguettes españolas también, por cuando nos gusten visitar. ¿Me comentabas de una tabla? ¿Le puedes decir a la gente qué contiene y el precio aproximado? Sí, claro, déjate, muestro la carta de la tabla. Tenemos esta tabla prehispánica que te vale $550 pesos, es para compartir. Viene con un alacrán, chinicuiles, saltamontes, chapulines, cocopaches, acosil, hormiga chicatana y gusano blanco de maguey. Viene acompañado con dos shots mezcal, guacamole y tostadas, algo común. Ok, ok. También tenemos la media tabla con alacrán en $400 o la media sin alacrán en $300 pesos. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, invita a la gente que te venga a ver y que les compre mucho, ¿no? Claro, cuando gusten estamos en el local 132, 156 y 157 del Mercado de San Juan, en la puerta de en medio, todo derecho sobre este pasillo, justo abajo del Santo de San Juan. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernanda. Gracias. Cuando gusten. Amigos, estamos aquí en el Gran Cazador nuevamente. Estamos aquí como que en la matriz. Tiene diferentes locales de atención al público donde se puede sentar el comensal. Pero aquí, por ejemplo, tenemos toda la carne. Tenemos codorniz, cordero, venado, pato, jabalí. Tenemos la tradicional res, sí, tibón. Tenemos escamol. Tenemos avestruz. Pero vean, por ejemplo, tenemos chapulines, tenemos acosil. Y vean, por ejemplo, los precios, ¿sí? Tenemos volcanes de jabalí. Viene dos piezas, $170 pesos. Volcanes de cocodrilo, $190 pesos. Aquí pueden probar lo que nunca se iban a imaginar. Tenemos cortes exóticos, igual cebra, llama, león, codorniz, venado. Hacen hamburguesas también de jabalí, cocodrilo, león, antilope, cebra. Ahora rondan más o menos en $280 pesos. Estamos aquí en el local El Gran Cazador con Angélica. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos al Gran Cazador. Muchísimas gracias por dejarnos grabar. Oye, platícale a la gente qué tipo de carne venden, cómo lo distribuyen, todo. Ok, mira, aquí puedes encontrar productos prehispánicos, desde chapulines, escamoles, gusanos de maguey, hasta lo que son las tarántulas o los alacranes. En carnes podemos encontrar venado, cocodrilo, búfalo, hasta león. Aquí podemos poner carnes para llevar o tenemos igual un restaurante donde todos estos productos los podemos ofrecer para que los consuman. Muy bien, muy bien. Todo es fresco, todo es en el momento, ¿no? Sí, todo es fresco y lo más importante, trabajamos bajo un registro de Semarnat para que tengan la conciencia de que no son productos de caza furtiva. Eso es muy importante, amigos, el registro y los permisos que menciona Angélica de Semarnat. Ya traemos como que esa información, pero es muy importante que lo digas para que no piensen que están haciendo algo. Sí, aquí atentamos contra la naturaleza. Sí, o sea, todo el producto viene de una granja especializada y nosotros traemos esos productos. Que en esa granja cuidan el cultivo y la crianza de todo lo que ven. De todos los animales. Sí, claro. ¿Podrás dejar tus redes sociales, tu número de local, invitar a la gente, por favor? Claro, los invito. Estamos en el interior del mercado de San Juan, en local 100-101, el Gran Cazador México. En Facebook nos pueden encontrar como el Gran Cazador México. Igual en Instagram, como el Gran Cazador México. Listo, pues muchísimas gracias, Angélica. Muchísimas gracias a ti. Amigos, de este lado tenemos almeja, tenemos aquí ostras, jaivas y tenemos el camarón. Pero vean qué tamaño de camarón. Estas también son almejas. No sé por qué se les sale ahí como una lengüita. Miren, amigos, aquí también podemos encontrar todo tipo de marisco. Lo que se les ocurra, hay pez dorado, sierra, mojarras, pulpo, tenemos almejas. Todo muy fresco y muy barato también. Miren, amigos, esta es una almeja, se le llama almeja generosa o chinuda. Ya sabrán por qué lo de generosa, ¿no? De hecho, tiene un leve parecido esa almeja con el Vigos. Amigos, estamos aquí en el local La Holandesa, estamos con Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, bienvenidos. Muchísimas gracias. Oye, platícanos, ¿en qué se especializa tu local? Productos lácteos y cárnicos en general. Ok. ¿Nos podrías mencionar algún tipo de lo que vendes, las variantes? Desde luego, yo le digo a mis alumnos de escuelas de gastronomía que tengo quesos desde Chiapas hasta Grecia. Ok. Trufas, caviar, angulas, azafrán, realmente muchos productos. Muchos productos. Sí. ¿Qué es lo que más viene a pedirte la gente? Los quesos de España y de Francia, sobre todo. Ok. ¿Cómo cuál? Roquefort, de Francia, sí. De Suiza, los el Gruyere y el Elemental. Y de España, los manchegos en general. Ok. Me imagino que, yo les mencionaba al inicio del video que muchos restaurantes se vienen a surtir aquí a este mercado, San Juan, ¿no? En general, sí. El mercado de San Juan está catalogado entre los 12 mejores mercados a nivel mundial por la calidad de insumos que se expenden aquí. ¿Nos podrías platicar un poquito del queso prohibido, Jorge, por favor? Desde luego, desde luego, con todo gusto. El queso prohibido recibe el nombre exactamente debido a la intervención de FDA. FDA es el organismo que regula alimentos y medicamentos a nivel mundial. Aunque la sede esté en Estados Unidos, tiene intervención en todo el mundo. Y este organismo aduce que ese producto, como muchos más, no deben de ser consumidos por humanos. ¿Pero qué es el queso? El queso se produce en la isla de Cerdeña, en Italia. Es leche de borrega y fermenta con larva de mosca. El nombre original es casu marsu. ¿Qué costo tiene aproximado? 2.400 el kilo. Ok. Muy bien. A la orden, cuando gusten. Pues listo, ¿nos podrías dejar tus redes sociales, tu número de local para que la gente te venga a ver? Desde luego, son los locales 22 y 23 en el interior del Mercado de San Juan Pujibet. Los teléfonos es 55-24-98-0013 y 55-13-85-7302. Listo, Jorge, pues muchísimas gracias por tu apoyo. Estoy a la orden. Gracias. Gracias. Amigo, llegamos al final de este video, ¿sí? Nos las pasamos muy bien, conocimos el Mercado San Juan. Los invitamos a que vengan. Ya vieron todas las variantes de alimentos que pueden encontrar, desde carne de tigre, de león, cocodrilo, todas las variantes, insectos, todo tipo de escorpión, arañas, tarántulas, ¿sí? Este, vengan a visitarlo, algo importante que mencionaron es que todos los locales que están aquí tienen un permiso de Semarnat y un registro, lo que quiere decir que hacen crianza y cultivo de lo que venden, ¿de acuerdo? Entonces, es totalmente legal, ¿sí? Suscríbanse. Es muy importante. Estamos creciendo. Nos ayudan muchísimo. ¿De acuerdo? Pues, listo, terminamos. Nos vemos al siguiente video. Sean felices, pásenla muy bien y denle harto amor a este canal. Gracias por vernos.